Bienvenidos amigos ganchilleros, soy Lu, continuamos con la elaboración del niño Jesús, estamos en la parte número 2 y hoy vamos a colocar lo que son sus brazos y la cabeza para darle forma a este bello cuerpo. Los materiales que estoy ocupando son dos ganchos, uno de 2.5, uno de 4 milímetros, un poco de hilo base y café, tijeras, aguja y relleno. Vamos a continuar amiga, nos habíamos quedado en 7 reducciones, vuelve a colocar tu pedacito de hilo que va a actuar como marcador y en cada uno de estos puntitos vas a realizar un aumento, es decir, vamos a estar trabajando dos puntos bajos en un mismo orificio o punto que nos haya quedado. Al término de esta vuelta debes de contar con 14 puntos. Para la vuelta número 2 coloca tu marcador hacia atrás y en esta vuelta vas a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento o dos puntitos juntos. Vas a continuar trabajando toda la vuelta de esta forma, un punto, un aumento, hasta que tengas un total de 21 puntos. Para la vuelta número 3 vuelve a colocar tu hilo hacia adelante, empezamos con un incremento o dos puntos juntos, uno, dos, dos puntos bajos, repetimos. Un incremento, un incremento, dos puntos, un incremento y dos puntos. Así vamos a continuar hasta que terminemos hasta que terminemos esta vuelta con un total de 28 puntos. Volvemos a colocar de nuevo nuestro marcador y vamos a conservar estos 28 puntos de la vuelta 4 a la vuelta 8. Es decir, vamos a ir trabajando un punto bajo en cada uno de los puntos que nos vayamos encontrando. Al término de estas cuatro vueltas te debe de quedar de esta forma, vuelves a jalar tu hilito azul y lo vuelves a colocar. Realizamos dos puntos, uno, dos, una disminución, de nuevo dos puntos, uno, dos, una disminución. Así seguiremos trabajando toda la vuelta 9 y en esta vuelta 9 y en esta vuelta te deben de quedar 21 puntos. Coloca tu hilito o tu marcador hacia adelante. Empezamos con la vuelta número 10. Como hemos terminado con dos puntos, empezamos con una disminución, un punto, de nuevo una disminución, un punto, una disminución y un punto. Seguimos trabajando de la misma manera hasta que completemos nuestra vuelta número 10. Al término de ella debes contar con 14 puntos. En esta vuelta es el momento para colocar lo que son los ojitos de seguridad. Vamos a contar cinco filas. Una, dos, tres, cuatro y en la número 5 colocamos los ojitos de seguridad. Yo he decidido colocar estos que son estilo kawaii porque tienen mucha expresión, le da un toque muy bello a su mirada. Aprieta muy bien lo que son los broches de los ojitos para que no se te muevan. Si es necesario, colócale unas gotitas de silicón para que quede en una misma posición. Ahora colocamos lo que es el relleno. Coloca suficiente relleno para que quede bien formadita lo que es la cabeza. Ya que tenemos bien el relleno, empezamos con la vuelta número 11. Nos toca hacer siete reducciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ya que terminaste este punto, jala suficiente hilo que quede bastante largo para que nos alcance para coser lo que son las partes de la cabeza. Nos ha quedado un orificio. Aquí vas a introducir la aguja por debajo en cada uno de estos puntitos y vas jalando a la vez hasta que se reduzca. Una vez que está reducido, coloca la aguja por un extremo. Ahí dale un puntito, pero tomando la forma del punto bajo que tienes para que no se note. Ahora la aguja la vas a introducir por un costado que quede en alineación con lo que es la pierna. Del ojo hacia donde vas a meter la aguja son tres espacios. Contamos. Uno, dos y tres. Hacia abajo, siguiendo la línea del ojo, son dos espacios. Y ahí introduces la aguja. Le vas a ir dando puntaditas hasta que agarre forma de orejita. Con calma para que tome una bonita forma. Aprieta bien el hilo para que agarre una forma definida. Una vez que termines, introduce la aguja en horizontal y alineado para formar lo que es la otra oreja. Continuamos con la formación de la nariz. Esta es muy sencilla. Volvemos a introducir la aguja por un orificio que quede en medio de los dos ojitos. Ahora la vamos a formar con un orificio de separación. Y de la misma manera que hemos formado lo que son las orejitas, así vas a estar formando la nariz. Está muy sencillo y muy fácil y se ve súper padre. Entonces ve jalando para que quede bien formadita. Nos han quedado súper padre lo que son las orejas y la nariz. Ahora aprovechando el hilo que nos ha sobrado, vamos a deslizar la aguja por un extremo hasta llegar a donde van a ir colocados los brazos. Estos brazos los vas a alinear con la pierna y la oreja. Atraviesa lo que es la aguja. Ahora vamos a estar cosiendo en forma horizontal ambos brazos. Alínealos bien. Vamos a hacer tres o cuatro puntaditas. El cosido lo realizamos atravesando lo que es el brazo, el cuerpo y llegando al brazo número dos. Va a costar un poquito pasar toda la aguja, pero este tipo de cosido le da movilidad a lo que son los bracitos. Mira, así puedes jugar con ellos la posición que guste. Recuerda que ni las piernas ni los brazos han llevado relleno, esto es para que quede más suavecito nuestro niño Jesús. Una vez que tenemos eso, atraviesa la aguja por un extremo, dale una puntadita, pasa la aguja por un ladito y cortamos. Vamos a realizar la sonrisa. Para formarla vamos a estar trabajando con tres puntitos bajos de separación. Realiza una puntada larga y después en el centro haz una pequeña puntada, esto es para fijar la sonrisa. Después simplemente vuelve a rectificar lo que es la orilla de la sonrisa, para que quede más definida. Esta es opcional y una vez que ya tengas lista la sonrisa, atraviesa la aguja por uno de los extremos y cortas. Y así nos ha quedado una bella sonrisa. Vamos por el último toque, vamos a hacer su rulito o chinito, este lo estoy trabajando con un hilo más delgado y utilizando el gancho número 4, monto 11 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. En la cadena número 2, empiezo con un punto deslizado, en la siguiente cadena, 3 puntos bajos juntos, 1, 2, y 3. Así voy a estar trabajando en cada una de mis cadenitas, 3 puntos bajos en cada una de ellas, hasta concluir todas las cadenas. Al término de ellas solamente haz un punto deslizado, jala y corta, aprieta muy bien, forma bien lo que es el rulito o el chinito antes de pegar. Ya que está bien formado nuestro rulito, nuestro chinito, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí es donde vamos a coserlo con dos o tres puntaditas, este te debe de quedar en medio de los ojos. Te invito a que no te pierdas el paso a paso de esta bella cunita en color amarillo para que coloques a tu niño Jesús. Recuerda, yo soy Lu y te veo en mi próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!